Venga, vamos a ver todo ese aspecto de programación funcional desde el punto de vista del código, que yo creo que lo vamos a asentar mucho mejor. Bueno, os he dejado, si os fijáis en esta parte de aquí, en Github, tenéis todo el código que yo voy a manejar. Si queréis tenerlo bajado, simplemente vais aquí a código, os lo bajáis y veis que me lo deja aquí abierto, lo que es el código bajado, que es el zip. Y ya podéis tener aquí, a la hora que podáis coger todo el código fuente, o podéis copiarlo, es decir, podéis hacer lo que queréis con él, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos, yo me voy a manejar mejor con IntelliJ. Vale, aquí empezamos. Vamos a empezar con esta clase punto, fijaros. En este caso tenemos una clase punto, fijaros que tenemos estado, por lo tanto, este es un típico ejemplo de programación entre objetos. Tenemos un estado, tenemos unos constructores, aquí un módulo, no acepta parámetros y lo que calcula es la distancia del origen respecto a su punto. Pues evidentemente no acepta parámetros, accede a sus atributos, calcula el módulo y lo devuelve. Igual que la fase, aquí hace una traslación, entonces te pide un punto donde está el nuevo origen y traslada mi origen a este nuevo lugar, ¿vale? Esto es el típico ejemplo de programación orientados a objetos. Por ejemplo, aquí tenemos algo un poquito más complejo, que tenemos una colección de decimales. Fijaros, tendríamos un atributo que es de tipo colección, ¿vale? Y ahora con ello podemos hacer operaciones. Aquí el método de añadir lo que hace es que añade un valor a mi colección, ¿vale? Podemos saber el tamaño de la colección en cualquier momento y me permite calcular su suma. Fijaros, si yo quiero hacer la suma de los elementos de esta colección, ¿qué me toca? En primer lugar, tendría que gestionar el bucle. En este caso lo vamos a hacer con un forEach. Entonces yo digo, bueno, pues atrapo a mi colección, recorro todos los elementos de la colección, por lo tanto estoy diciendo cómo quiero hacerlo, a continuación por cada elemento, llamo a getSum, que es un método privado que me suma con lo anterior, ¿vale? Le paso la suma acumulada y lo que es el nuevo valor de mi colección y este me calcula esa suma, ¿vale? Y finalmente me devuelve la suma. O si quiero sacar la suma de los elementos pares o el máximo, ¿vale? ¿Ves? Es otro ejemplo típico de la programación orientado a objetos. En este caso fijaros que, claro, decimos este que es colección de decimales, pero vamos a manejar stream. Esto es un caso que vamos a mezclar, es decir, esta clase representa la programación orientada a objetos, ¿por qué? Porque tenemos estado que es mi colección, pero voy a utilizar la programación funcional para hacer las operaciones y poder reducir un poco el código. Fijaros que en este caso, cuando yo voy a colocar la suma, me hago un método que suma, me pasa un string de valores de ese string y ¿qué hace? Calcular la suma de todo ello. Como esto es un string, puedo aplicar la programación funcional. Fijaros, al string que me pasa, yo le aplico al método reducir y le hago la suma. Y en el caso de que ese string esté vacío, yo devolveré el valor de decimal de sin valor, ¿no? Que no es un valor válido. Entonces, el método de antes, que es el suma, ¿qué hace? Cojo mi colección, lo convierto a string y llamo a este método de aquí, ya pasamos en el string. Y fijaros que con esto consigo hacer la suma. Fijaros que al final hemos reducido y aunque sigo utilizando, es una programación orientada a objetos, parte del código lo hago en programación funcional. Y si comparamos esto con la parte del código aquí, vemos que hemos reducido complejidad, porque la gestión del bucle ya no lo voy a hacer yo, le hace el propio string que la lleva incorporado, ¿vale? Y ahora vamos a ver esta otra clase, que es, en lugar de colección de decimales, es un flujo de decimales. En este caso, fijaros, que es una programación totalmente funcional. No maneja estados y todos sus métodos son programación funcional. Por lo tanto, aquí podríamos decir que es una clase cuyo contenido es programación funcional pura, sin estado, ¿vale? Evidentemente tenemos una clase, eso es inevitable, porque en Java, como manejamos Java, la unidad básica que maneja Java son las clases y los objetos y eso no podemos evitar. Pero en este caso, lo que hago es agrupar mis funciones relacionadas bajo el paraguas de una clase. Vale, pues en este caso, fijaros que, por ejemplo, aquí tenemos la suma valores pares, pues en este caso es, me pasa un stream, yo lo que hago es, lo voy a filtrar, ¿vale? Lo voy a filtrar, lo vemos, el filtro, es decir, si este valor es valor par, y en este caso, a continuación, yo llamo a suma, y suma es que a partir de otro stream, me hace la suma general, ¿vale? Este sería otro ejemplo de programación funcional pura y dura. Podéis mirar los códigos y sacar esos ejemplos, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, la función es lambda, que, vamos a reducir un poco esto. Fijaros que, aquí tenemos la definición, para que veáis distintos ejemplos de consumidores. Aquí tenemos una función consumidora, lo veis, que sería nombre de objeto, dos puntos, dos puntos, nombre de, digamos, de función, método. O aquí tenemos otro tipo de consumidor, que es, le viene el parámetro, lo pongo la flecha, y este es quien consume ese parámetro. ¿Lo veis? Aquí tenéis un ejemplo de función, aquí otro ejemplo de función, que le de un valor, tú haces una conversión, porque recibo un string, y yo devuelvo, digo, y devuelvo un entero. O aquí una función un pelín más extensa, que es, paso un parámetro, le pongo la flecha, en este caso pongo llaves, abro y cierro llaves, punto y coma, este sería mi función lambda, exactamente, y fijaros que aquí, bueno, pues hago unas operaciones internas y demás. Aquí os dejo en esta clase, lambda, distintos ejemplos de funciones lambda de distintos tipos, y tenéis todos, consumidores, funciones, predicados y suministradores. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, este de aquí, usuarios. Fijaros, esta función, que sería, pues, programación entre objetos, maneja estados, y es una programación entre objetos normal y corriente. ¿Vale? Fijaos aquí que tenemos una lista de fracciones. ¿Y qué es fracción? Otra clase que tengo por aquí. Una fracción, pues tenemos numerador, denominador. Es también otra, eh, otra clase estándar Java, que es programación entre objetos. Tiene dos, eh, dos atributos, numerador y denominador, que es el estado del objeto. ¿Vale? ¿Lo veis? Y aquí ahora tendremos esta de aquí, que evidentemente para yo poder jugar con este código, todavía no quiero manejar base de datos, me he creado una clase que es esta, base de datos de usuarios, que simplemente lo que te hace es devolverte un string de una colección de usuarios. ¿Vale? Entonces, eh, monta, eh, distintos tipos de fracciones, monta todo y te lo devuelve en formato de string. Que esto simularía que hicieramos una búsqueda en base de datos, para yo poder procesar. ¿Vale? Entonces, fijaros que punto y, eh, perdón, aquí, la clase usuario y la clase fracción son claramente programación entre objetos. Esta de aquí, digamos, lo que simularía es un acceso a base de datos que te devuelve todo el contenido. Y tengo esta de aquí, de búsquedas, que es una programación funcional pura y dura. ¿Vale? No maneja estado y lo que hace es, fijaros que en definitiva es, llamo a mi base de datos, busco todos los elementos, y ahora voy a aplicar filtros a esos elementos. ¿Vale? Y es programación funcional. ¿Por qué? No tiene estado, eh, maneja string, flujos, no tiene efectos colaterales y todo ello. ¿Vale? Fijaros que en este caso me da una colección de usuarios y la operación la ponéis aquí arriba, que esto es, encuéntrame todos los apellidos, todos los, eh, todos los apellidos de los usuarios, eh, por, eh, nombre, a partir de nombre de usuarios. Es decir, me pasa el nombre de usuario, yo busco todos esos usuarios que tienen ese nombre, eh, y de ahí extraigo los apellidos. Y encima, hago que sean todos distintos. Si hay dos apellidos distintos, se tienen que eliminar. Fijaros cómo lo haríamos. Yo ataco a mi clase de base de datos, me devolvería todos los usuarios y ahora aplico un filtro. De este usuario, veis que los comparo por nombre. Entonces, el filtro que me pide, una función lambda de tipo predicado. Le paso un parámetro que es el usuario y aquí sería la función predicado que voy a hacer. Recordar que cuando yo busco todos, no me devuelve un valor de usuarios, sino me devuelve un flujo de usuarios. Pero dices, pero ¿dónde está la gestión de este flujo? Lo hace el propio stream. Yo no lo veo. Yo solamente tengo que definir qué quiero hacer. No el cómo se va a recorrer ese flujo. Ese no es mi problema. ¿Vale? Una vez que he hecho el filtro, el siguiente paso que sería, fijaros aquí, manipularlo, es decir, a partir de ese filtro que yo que tengo es un conjunto de usuarios, yo solamente quiero el apellido. Entonces llamo a otra función lambda, que es, me das un objeto de tipo usuario y yo te devuelvo un objeto de tipo string, que representa el nombre, el apellido de ese usuario. Y por último, como esto se puede repetir, llamo a este método que lo que hace es eliminarme lo que estén repetidos. Es muy importante organizarnos bien. Fijaros, cada línea representa una función. ¿Vale? Una función, otra función. No intentar poner varias funciones a la misma línea, pues si no es muy difícil leer el código. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejemplo. En este caso, fijaros que quiero encontrar todos los numeradores de las fracciones a partir del contenido de fracciones, a partir de los apellidos de usuarios. Es decir, yo le voy a dar un apellido de un usuario y quiero que me devuelva todos los numeradores que tenga ese usuario. ¿Vale? Fijaros, empezamos como siempre. Llamo a mi base de datos que me devuelve un flujo. Una vez que tengo este flujo, yo puedo utilizar la función pick. Nosotros vamos a utilizar la función pick normalmente para hacer una traza. Es decir, vamos a ver qué me ha devuelto mis bases de datos. Y aquí te daría lo que te ha devuelto. Simplemente es para hacer un log de todo lo que me ha devuelto. ¿Vale? A continuación, le voy a hacer un filtro. ¿Vale? Voy a limitarlos a aquellos usuarios que coincida con este apellido. ¿Vale? Entonces me pasa este apellido y lo comparo con todos esos usuarios. Y por lo tanto, esto que va a tener los usuarios que tenga ese apellido. Yo si quiero ver que esto lo ha hecho bien, puedo hacer aquí, fijaros, con la función pick puedo volver a rastrear todo lo que me devuelve el anterior flujo, que es lo que contiene. A continuación, fijaros, que yo lo que quiero extraer son las fracciones. Y si recordamos, un usuario que lo que tiene es una lista de fracciones. Cada usuario tiene una lista de fracciones. Por lo tanto, yo aquí que tengo una lista de usuarios, pero ya no me interesan los usuarios, me interesan las fracciones. Pero las fracciones que es a su vez una colección. Por eso necesito un flap map, para aplanar este flujo, de tal manera que yo, de cada usuario, recupero sus fracciones. Y esa lista de fracciones lo convierto a su vez en un stream. Y esto lo que devuelvo. Por lo tanto, ¿qué voy a tener a partir de aquí? Voy a tener un flujo de fracciones, que se han juntado las fracciones de todos aquellos usuarios cuyo apellido es el que yo había buscado. Y a partir de aquí, que ya tengo un flujo de fracciones, lo que voy a hacer es recuperar solamente los numeradores. Entonces hago la función map y recupero los numeradores. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis más funciones y aquí os he dejado funciones posibles que podéis hacer para practicar. Aquí la mejor manera es practicar, practicar y practicar. No hay otra manera de aprender. Ver códigos y probar unos y otros. Repito, como a veces a principios es muy complicado, aprovechar esta función pick para tracear. Así veis si estáis alterando adecuadamente los flujos de los elementos. ¿Vale? Si queréis probar este código en vuestro proyecto, ¿qué sería? Pues lo sería donde os hayáis bajado el código. Vais a... Iríamos al código que nos hemos bajado de mi proyecto. Vamos aquí, bueno, un poquito de rollo. Veis que aquí tendríamos todo el código que es donde nos hemos bajado antes. Cogeríamos la fracción, usuarios, que genera el resultado y las búsquedas. Copiáis estas cuatro clases. Pues las copiamos. Y entonces me voy a mi Intelligent. Lo que voy a hacer es abrir el proyecto que habéis creado vosotros antes. Que ya hemos llamado DevOps Generación. Por ejemplo, nueva ventana. Y simplemente pues lo copiamos aquí. Veis que está aquí. Me genera un nuevo paquete. Eso va a ser código. Veis que me ha generado un paquete. Copio aquí dentro. En las cuatro clases de antes. No me las he copiado bien. A ver... A ver si así traga. Ya las tendríamos aquí copiadas. Y ya si queréis. A partir de aquí. Puedo coger las búsquedas. Y seguir programando. Así ya podéis ir practicando vosotros en vuestro proyecto.